¿Qué tal chicos? Soy Gerier, bienvenidos a lo que será un vídeo de primeras impresiones de Alina of the Arena, un roguelike que me habéis recomendado unos cuantos que aprovecho y recuerdo que en el canal de Discord tenéis un canal, valga la redundancia de recomienda un indie en el que me podéis solicitar o enseñarme indies que no conozca o que queráis que suba el canal, ¿vale? Aún hay gente que publica ese canal y creo que Alina of the Arena salió de ahí, si mal no recuerdo, me lo dijeron por Twitch en directo, no me acuerdo pero bueno, es un juego que yo ya conocía, que se lo vi a Splattercat Gaming, que es un streamer que veo yo bastante, anglosajón, y me llamó mucho la atención, Pedicay me la dieron, vamos, encantadísimos y vamos a probarlo, es un roguelike al estilo Slade Spire en el sentido de la ascensión, ¿vale? del avance, pero es más estratégico e incluso tactics, ¿vale? del estilo los Final Tactics creo que os va a gustar, así que dejad un like, esas cositas y vamos allá Alina of the Arena, jugar, rookie o pro, dificultad fácil, dificultad general es un puto pro primer nivel Slave Arena, la arena de los esclavos vale, como veis hay una ascensión hasta llegar al campeón, para poder llegar al campeón hay que derrotar a 5 enemigos o, bueno, más que enemigos, 5 combates, ¿no? empezamos desde lo más bajo y vamos ascendiendo pero si no me equivoco, podemos hacer todos los eventos o todas las... bueno, sí, eventos de cada uno de los tramos o sea, podemos, por ejemplo, luchar aquí y luego aquí hacer esto, esto, luego esto, esto, esto o sea, imagino que podemos hacerlo cuán largo nos dé la gana lo cual es bueno tenemos dinero, tenemos salud tenemos equipamiento, mano izquierda, mano derecha un deck de cartas, porque también va por cartas es al estilo, es muy al estilo bueno, si roguelike, slay the spire de este género tenemos strikes, tenemos ward que es el bloqueo de toda la vida y tenemos seguramente habilidades, ¿no? slam cargas dos casillas te detienes y empujas el primer enemigo por dos de daño se agota lo remueve del deck hasta el final del combate vale, sí wind up, habilidad ganas un kinetic el kinetic es que tu siguiente ataque hace el doble de daño vale vamos a empezar aquí, ¿no? primer combate aquí estamos nosotros somos Alina of the Arena fusionamos con energía vale, la iniciativa, ¿qué es? vale, la iniciativa te la dan al principio del turno ok tenemos iniciativa, por lo cual deberíamos movernos, posiblemente no puedo cargar ahí pero puedo moverme aquí, por ejemplo puedo empujarle aunque lo mejor será por ejemplo un strike ah, pero me pega igualmente, ¿no? vale lo mejor era bloquear, entonces ok rusty shield equipamiento incrementar bloqueo en uno podríamos movernos ahí, ¿no? está un poco alto, ¿verdad? vale vale, he conseguido un equipamiento equipar eh, se lo ha puesto nos da bloqueo nos aumenta el bloqueo en uno o sea, que esto me imagino que dará cinco de bloqueo entonces bloqueo más cuatro ¿no era más cinco? porque tenemos el rusty shield en fin me bloqueo de todo, ¿no? pum bloqueado, tonto vale cuando el deck se vacía las cartas que están en el cementerio o en la pila de de descarte vuelven al draw daño por dos strike ¿por qué no funciona esto? ¿me lo tengo que poner en la otra mano? o ya o ya me está dando ah, mira guard cinco ahora sí funciona vale la iniciativa por lo que veo tienes que jugarla del primero la pierdes ganamos la batalla y seleccionamos una nueva carta por dos hacemos doce de daño por dos hacemos dieciocho self-exhaust ah, si está en mi mano al final de turno se hago repeler ganas seis de bloqueo ganas un counter dice el repeler cuando recibes daño devuelves la cantidad sobrante después del bloqueo es mejor que los defender mucho mejor por lo que veo me lo va a llevar y si puedo me quito los defender o me quito uno al menos vale hemos ganado eso y ahora tenemos una sala de descanso que me imagino que podremos dejar para más adelante aunque podremos entrenar dice evento ves una figura oscura acechando desde bueno desde la tienda de equipamiento ¿no? quien rápidamente se acerca y bla bla vale después de que se dé cuenta de que le estás mirando ey no se lo digas a nadie puedo venderte algunas cosas baratas ¿no? comprar equipamiento barato no puedo hacer nada eh golpearle y llevarle de vuelta a la tienda por una recompensa pierdo 5 de vida pero gano algún equipamiento al azar claro si lo de 150 180 me da un épico lanza llameante esto es un épico o sea legendario no esto es épico esto es raro esto es común toma esto es épico ¿no? compound crossbow incrementa el daño en 2 recargar power move incrementa el rango de ataque en 1 hostia objetivos penetrados o sea penetra objetivos recargar requiere un ¿cómo? requires one damage dealing combat of matching color to reload after its use uno de daño realizado en combate que tenga el mismo color para recargar no lo acabo de entender del todo pero vamos a probarlo ¿no? ni tan mal siguiente batalla interceptar ¿qué es eso? power move tu equipamiento tiene power move inténtalo ¿no? vale activarlo aumenta muchísimo tu potencial de equipamiento solo puedes ser utilizado un número limitado de veces y gastas dinero en recargarlo después de la batalla wow vale ¿cómo? ¿qué podemos hacer? ¿cómo lo uso? ah vale es verdad incrementar el rank ataque en uno estos me van a atacar ¿verdad? me van a quitar 5 aquí voy a recibir 5 de daño supongo que de este tonto iniciativa aquí por ejemplo y aquí no recibo daño ¿verdad? puedo ponerme repeler y un strike vale recargar los equipamientos con recargar deben gastar uno de daño de cartas que tengan el mismo color esto se hace seleccionando la carta y luego tu personaje un poco lío ¿no? ¿qué me está haciendo? este me va a hacer 6 y este me va a pegar un mordisco a ver puedo hacer wind up ¿por qué no puedo pegarle esto? selecciona a ti mismo para recargar estás atrapado vale es complicado ¿eh? vale un momento iniciativa ahí no puedo porque estoy atrapado tío vale puede ser wind up strike strike serían 12 y 8 vale lo que voy a comer 6 ¿no? vale el combate es un poquito complicado no te voy a engañar tengo que recargar vale strike ¿y ahora puedo moverme? mira que hay un pergamino ¿eh? ay quería cogerlo este tío solo dispara líneas rectas iniciativa el arte de la guerra ganas 3 poist robas una carta adicional al siguiente turno remuevelo del deck permanentemente puedo mantenerlo ahí ¿no? si quiero puedo recoger también piedras rocas para tirárselas al enemigo venga tonto aprende a jugar iniciativa tengo una roca ¿puedo tirarla? voy a tirarla en estas casillas de aquí ¿no? mi turn me acerco despacio no es bad vale es complicado entenderlo al principio ¿eh? y entiendo que según tu rendimiento en la batalla es el dinero que te dan ¿verdad? fortificar ganas 30 de bloqueo exhaust remuevelo del deck cuando termine la batalla ¿what? ah no hasta el final hasta el final de la batalla vale roll cuesta 4 mueves una casilla reduce el costo en 1 cada vez que esta carta es retenida en combate ah vale la retienes esto es como el la perseverancia ¿no? del slay the spire deflect eh pues no me desagrada esto en verdad en verdad no me gusta nada mmm ¿puedo caerme con esto? ah puedo venderlo ¿no? ¿y qué hago? ah vale gano 5 más más 24 un dinerito extra la tienda vale espérate ¿qué es el rest? aquí me curo 30 o aquí mejoro una carta me gustaría mejorar una carta el wind up ¿cómo es mejorada? cuesta 0 que bueno un strike normal pasa de 4 a 7 4 a 8 el repeller 6 a 10 y ganas 2 counters el slam baja a 0 esto es bueno eh a ver me gusta me gustaría mejorar todo hay que elegir el wind up que cueste 0 me parece la hostia porque voy a poder tirarlo en cada turno o sea cada vez que lo tenga lo puedo utilizar ok combate de élite igual me tuve que haber curado para hacer un combate de élite ¿no? meditar elige entre crear forjar o cambiar aquí otra zona de descanso vamos a la tienda ¿no? comprar cartas remover cartas o cambiar cartas de color comprar equipamiento no puedo comprar absolutamente nada estoy pobre vender objetos no puedo remover no puedo cambiar de color no puedo hacer nada tío a ver esto vale 1 y esto esto vale joder que poco oro me dan no pues nada tío ¿y esto que es? ah el deck vaya mierda a ver meditar puedo crear una nueva carta o sea una nueva carta para mi deck remover una carta del deck o cambiar de color una carta voy a remover un ward pero ¿cuál? un ward rojo vale hay que hay que centrarse bien en el tema de hostias ¿qué está canalizando este? darkness grant me strange tengo que ir a por ellos ¿no? atácalo para interrumpirlo acólito gané uno de fuerza cada turno o sea han fumado cuatro porros ¿no? cuesta uno la iniciativa es que tengo que ir a por él ¿no? y si le estampo no ocurre nada ¿no? no puedo recargar pues vaya mierda pues vaya mierda pues nada intentaré focusear a estos tíos ocho y ocho son dieciséis tengo daño por dos porque tengo el win ese ¿no? what was that escúchame eh aquí hay mucho ¿qué es esto? bag of tricks vale wind up tengo que recargar ¿no? ay la iniciativa no la he hecho tío bueno pues repeler vamos fuerza más me va a pegar de dios estoy rodeadísimo eh ¿qué es esta espada? ¿qué es esta espada? dios estoy absolutamente rodeado tú quieras este lado ¿no? vale este está muerto tengo que recargar pero que estos tíos se están hinchando muchísimo no le puedo matar ¿verdad? repeler voy a morir voy a morir ¿eh? ¿pero qué es eso? ¿cómo que más dos? hermano ¿qué es el tercer combate? ¿cómo le voy a matar? te estás fumando cuatro porros no, ya he perdido ¿eh? escúchame que es el tercer combate ¿cómo voy a matar yo a esos tíos? confirmar vamos a ver intentarlo ¿eh? aquí ha fallado algo voy a jugar en pro o sea el rookie es demasiado gallina vale voy a intentar ir fluido dentro de lo que cabe luchar ¿esto qué cojones es? me va a hacer 10 de daño lo primero la guardia ¿vale? lo segundo no sé para qué hago esto pero bueno y lo tercero esto ¿cuánta vida tienes? tienes 8 ah bueno te mato pensé que tenía 11 de vida me fijé mal one more trick habilidad escoge una carta de tu pila de robo y añádele a tu mano payback hace 14 de daño reduce el coste en 1 cada vez que pierdes vida este combate esto es muy bueno ¿eh? creo que esto es muy bueno recibes muchísimo daño un esqueleto pocho ven aquí anda vale puedo hacerte tienes 21 de ataque ¿no? a ver lo primero una guardia ataque y ataque me tiro la ballesta rusty crossbow a recargar es que no quiero lo de recargar tío es un puto coñazo ¿no? me defiendo vale ganamos el combate rápido sencillo bien 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 25 dineros perfecto robo una carta y recarga el equipamiento tenemos la ballesta otro payback backstab hace 4 de daño aplica un vulnerable opener esta carta será descartada si no se juega primero bueno me la llevo vamos a ir combinando cartas y probando demás mira el rusty crossbow al final me lo han dado ¿eh? ah vale o sea el color yo la pongo en rojo o en azul y para recargarla tendré que gastar una carta azul o roja no no la quiero vale segundo combate hecho aquí igual ya la cosa se complica ¿no? vamos a entrenar ¿cuánto es el payback? 18 de daño me lo va a llevar esto puede ser una muy buena y vamos a remover un strike ya que tenemos payback pues que venga más veces ¿sabes? ah no el equipamiento venga incrementa el daño en 3 pesado añade una fatiga a tu mano cuando el combate vale cuando una carta del color del arma es jugada mira pues rojo no estaba nada mal ¿eh? meditar forjar el backstab ah esto es remover cuidado cuidado no te calientes el slam no me gusta tío me lo va a quitar claro no puedo entrar aquí ¿no? porque esto es un combate muy tocho ya ¿no? ¿qué cojones es esto? ah tienen 40 armadura enemy block dice a diferencia de de tu bloqueo el enemy block no se vale el bloqueo del enemigo no se remueve al final del combate del turno perdón dice sin embargo removerlo hará que el enemigo se stunee por un turno eh pero son muy tochos ¿eh? vale no puedo hacer nada de esto tendré que ir a por uno de ellos y el kinetic y el kinetic permanece ¿eh? al final del turno y eso está guapo vaya hostión le acabo de pegar vale nos movemos con la iniciativa nos alejamos del enemigo le mat le matamos le matamos perdón y me quito una fatiga vale me vuelvo a alejar voy a alejarme hacia arriba ¿vale? wind up y una guardia hacia arriba uy ¿qué pasa si vuelvo a utilizar esto? me añade fatiga por cada ataque que utilizo ¿qué es esto? sapping blowgun ah es una serbatana puede ser hay que irse quitando las fatigas ese es el problema del arma pesada me sale gratis ¿eh? quieto watch out vale pues hacemos así y te reventamos ¡eh! una espada espada grande ¿eh? daño de área ponía este combate ha sido muy bueno no pain no gain pierdes 4 de vida ganas 1 de energía esto es muy bueno porque nos reduce el coste de la habilidad pero perdemos 4 de vida aceite acción duplica la quemadura del enemigo y el fireball disparas una explosión una bola explosiva de fuego que has hecho daño de área y aplica quemaduras creo que prefiero esto la verdad esto aumenta todos los daños en 3 incrementa el daño en 2 daño de área y aplica knockback yo creo que es mejor que el hacha yo creo que es mejor que el hacha es daño de área tío vale evento estás rodeado por la mafia dice su voz está cansado de perder las apuestas algo así te ofrece ayudarle ganando bajo ciertas circunstancias ¿no? en tu siguiente combate y te promete no sé qué vale si acabas el ah vale tienes que cumplir ciertas claro ganar el combate en menos de 5 turnos me da 200 de oro si hago un combo de 6 me da 200 de oro si no recibo daño 200 de oro si no lo cumplo me quita todo mi dinero dice y si me lo gasto todo ¿qué? y si yo ahora me lo gasto todo ¿qué? te dan por culo ¿crees? deflect vigilante ganas 7 bloqueos robas una carta juega todas las fatigas en tu mano gana una de fuerza por cada una que bueno ¿cómo la compro? vale y me puedo remover una carta ¿no? voy a remover un strike azul me he gastado todo el dinero élite pelea pelea warrior's pride ¿qué es eso? enemigo intenta ganar 25 de bloqueo gana una de fuerza dice cuando juegues una carta que no sea que no sea combate ah una carta que no sea de combate vale jo tu putísima vida cabrón eh fuerza 1 está fumando porros ¿no? este boss ¿qué es esto? ganas 8 de bloqueo vale ah podría utilizar no pain no gain y strike no vale vale esto no tengo fatigas en la mano pero puedo hacer así y esto orden de la mafia ¿eh? ¿cómo voy a matar yo a ese tío? well done let's fight 17 de daño tú eres un hijo de puta eso es lo que eres perdonad ¿vale? esto que hacía vale y sigue ganando ¿cuánta fuerza tiene? ¿cuánta fuerza tiene? me quiere hacer 19 madre mía vale defensa rota defensa rota ¿no? ah que gana fuerza incluso cuando utilizo vete a la mierda hombre oye la poción vale backstab payback está nueve le puedo matar de hecho creo que si hago así buuuu espabila aprende a jugar tonto pero creo que la mafia nos va a quitar todo el dinero ¿no? new car unlock vale derrota a honor guy aplica un debilitar a todos los enemigos a mi alrededor descarta una carta eh se hizo una nueva carta escoge una carta de tu mano que cueste uno o menos ah no que cueste más de uno y redúcela a uno esta uh fatiga me gusta el repeler me quiero quedar con esto la poción de bloqueo y esto incrementa el daño en dos aplicas una deathmark no es que esto hay que recargarlo tío ¿es mejor esto que la fatiga? yo creo que sí ¿verdad? mata para ganar uno de energía dura un turno esto me parece la polla tío puedo ponerme dos puedo ponerme dos ballestas vale pues hay que hacer otra batalla joder ¿qué van a hacer? ¿van a cargar sobre mí? me toca apartar ¿no? ¿no puedo recargar? no puedo moverme ¿eh? tengo que matar a este tío no puedo moverme no puedo moverme no puedo moverme tíos dos nada estoy muerto no me han dejado moverme me ha atrapado el tonto este me han sacudido por todos los lados es muy difícil el juego ¿eh? es muy difícil me han dado una ¿qué? gold to kill coins me han dado una moneda de algo ¿eh? ¿hay algún tipo de collection ¿hay algún tipo de mejora permanente? ¿statistics? no statistics ¿no? gold need for kill coin no sé qué es la moneda que me han dado ¿eh? ¿play? nada podemos hacer una run en otro episodio con rookie ¿eh? para ver un poquito más llegar al bot final y demás pero bueno aline of the arena ¿traemos un poquito más? ¿algún episodio más? decídmelo en los comentarios por favor dejádmelo en los comentarios por favor y déjate un like chao ¿goy經? ¿goy住zó? ¿túen Epон apps? 그게 aquí ? ¿verdad? ¿por favor? ¿verdad? 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 Gracias.